Música ...estación ahora en video, ahí del lugar Ya está filmando No digáis Nosotros, bueno de maldad no puede ser, porque yo nunca he pensado en la maldad Yo siempre he pesado en el bien Aunque por el pecado original que tenemos los seres humanos Puede haber algo malo, pero son equívocos Realmente hemos vivido una vida de pensar en el beneficio Por ejemplo, usted ve esta franela Esta franela está llena de hoyo Así vivimos nosotros los seres humanos, con hoyo, con vacío Y realmente uno no se da cuenta y se acostumbra a eso y no le importa Anteriormente yo esta franela la cogía para limpiar los pies, trapear, ejecución Ahora yo la uso porque no tengo que comprar otra Pero habrá mucha franela con que comprar una y otra Así que no podemos echarnos demasiado calma encima Vamos a ver cómo Dios nos permite dar un paseo por los manglares Yo nunca había venido a ver algo tan bonito como esta La naturaleza Para hacer una promoción de la venta de la finca Aunque realmente quizá lo correcto no será venderla, sino conservarla Pero tenemos unos compromisos que me agobian Que a veces no me dejan dormir Entonces quizá lo ideal sería venderla para disfrutar algo De lo que uno tiene antes que Dios lo mande a buscar Y para tratar de ver cómo podemos hacer la obra diríamos también para Dios Esos manglales preciosos que tenemos Les doy las gracias a Dios de mis sobrinos que han podido sacar este momento para compartir ¿Claro o peras? Claro ¿Perdón Dios? ¿Tú dices que es claro? Ahora mismo te están viendo en Haití a ti Sacando agua de Mayola, en un viaje ilegal Ay Se joder con la mano ¿Para con la Corey? ¿Estame ahí grabando? ¿Por qué? ¿Bueno? Sí Más 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!